documentalista, y yo le preguntaba si había por lo menos algunos indicios de que esto podía ser la forma en que ocurrió, y bueno, y ahí nos empezaba a contestarle y justo se cortó, así que te pido que retomemos desde ahí, dale. Vale, vale. Como te decía yo, la verdad que la sociedad no se lo, no sé, no lo vio decir, ni tampoco la clase política. Te comenté también hace falta que hay algunos académicos y periodistas que hablaban de esto hace un par de años, pero nadie se lo tomó muy en serio, y gracias a la valentía y a los cojones de los estudiantes secundarios quienes empezaron a reclamar esta alza del metro sumándola a la precariedad de la educación, que el lunes pasado, su semana, comenzaron con la evasión masiva del metro, con el Instituto Nacional. Empezaron con la evasión masiva, que fue aumentando, sumando colegios, hasta que el viernes ya fue la población la que empezó a sumarse, y el viernes, por la tarde-noche, esto estalló. Estalló con manifestaciones, con represión policial, con el presidente Sestán Piñera cenando en una piscería del Barrio Alto, que luego, después de su cena, por el cumpleaños de su sobrino, el decreto de estado de emergencia. No nací toque de queda inmediatamente, pero las manifestaciones cierran todo el fin de semana, sábado, el primer toque de queda, y así estamos hasta el día de hoy que, o sea, la clase política quería comenzar un día más o menos normal, invitando a gente a volver a sus trabajos, pese a que el transporte público está muy dañado, la República está muy dañada, y mucho comercio también fue incendiado por la turba, ¿no?, por a veces estos piquetes, el saqueo, algo que no se puede controlar, o sea, la rabia de la gente, la violencia del sistema económico hace que también esto estalle. Entonces, fue un poco contradictorio ayer escuchar declaraciones que hablaban de que esto es una guerra desde el gobierno, ¿no?, esto es una guerra, pero mañana pueden empezar a ir a trabajar nuevamente, algo violento y algo que la gente tampoco entendió, por eso hoy creo que fue la manifestación más grande en Plaza Italia, esto que te comentaba, yo vivo muy cerca de ahí, y estuve grabando hoy día entre las junio y media y la tarde estuve por ahí, donde hubo una parte muy tranquila, pero más cerca de la Alameda yendo hacia la moneda, una relación muy grande, o sea, siempre el olor a lacrimógena y el helicóptero rondando por encima de nuestra cabeza no paraba, ¿sabes? Y... nada, es complejo, complejo el escenario porque el gobierno tampoco da soluciones políticas respecto a esto, salen los ministros a hablar de números, de cantidad de comercio quemado, de cantidad de estaciones de metros quemadas, pero uno no habla de qué solución política va a tener esto, no es una demanda por un alza de 30 pesos en el metro solamente, una demanda por las pensiones, una demanda por la educación, por la salud, por el saqueo del agua, por una serie de cosas que involucran el sistema neoliberal, que no se aclara, como que la clase política está un poco ciega, un poco sorda, no escucha, entonces eso también es muy chocante y por eso la gente se manifiesta de esa manera y yo creo que hoy pensé que todos estos días el toque que queda empieza a cierta hora, pero la verdad es que las manifestaciones continúan y la represión continúa. Leo, te hago la última porque sé que también estás ahí registrando algunos materiales, pero hoy escuchaba a Patricio Navia, un analista político, que decía la demanda es por inclusión, ¿vos creés que esto es un quiebre para lo que se planteaba sobre todo en América Latina como el modelo Chile, un modelo de economía prolija y ordenada pero que escondía una profunda desigualdad hacia adentro del país? Sí, yo creo que sí, más que una inclusión es un tema de equidad, es un tema de acabar con la desigualdad, o sea, la concentración del dinero en Chile, el 1% más rico tiene más del 27%, por ejemplo, ganó más del 27% de los ingresos del 2018, o sea, del año pasado y en cambio el 50% más pobre de Chile solo se llevó el 2%, entonces el 50% de los trabajadores en Chile gana alrededor de 500.000 pesos, entonces son 460 dólares aproximados y en el metro se están gastando alrededor del 30% de su sueldo al mes para un servicio que, no sé, hay gente que vive, es bastante aún muy amplio, entonces hay gente que tiene que recorrer por la mañana dos horas para ir a su trabajo, trabajar, que acá en Chile son muy despensas, se trabaja mucho, y están 2 horas por la tarde, entonces tienes alrededor de 16 horas fuera de tu casa, no tienes vida, y es complejo, o sea, el modelo económico chileno, de cierta manera es un poco, como decimos acá, es un hombre de humo, ¿no? Aparte que la mayoría de la gente que trabaja, o sea, de mi generación, un poco nos criamos bajo la dictadura, entonces lo bonito de todas estas manifestaciones es que la juventud está despertando y, bueno, es parte de lo que se grita en las calles, es parte de los hashtags en las redes sociales, ¿no? Chile despertó y despertó este sueño del modelo económico chileno que era un ejemplo, se suponía un ejemplo para el resto de Latinoamérica, pero de verdad agrava más la injusticia social. O sea, hay una noticia que Piñeras debía hablar de una oasis, ¿no? Una oasis en Latinoamérica convulsionada y ayer estamos en guerra interna, ¿no? Entonces es un ejemplo de... Presidente para ser gerente de una empresa que ya no está dando el rédito que necesita. Leo Contreras Barahona, documentalista desde Santiago de Chile, hablando con nosotros en Buenavista Radio. Te mando un abrazo, Leo, hace unos cuantos años que no nos vemos. Muchísimo, pero bueno, voy a mantener el contacto. Exacto, lástima que tengamos que hablar en estas circunstancias, pero te agradezco mucho porque la pintura, el relato que nos hiciste, nos da una verdadera dimensión de lo que está pasando allí, porque también a veces los medios cuentan las cosas de acuerdo a sus propios intereses y faltaba también, parece, la información, la mirada de primera mano de alguien que está allí y que vive todos los días en las calles de Santiago. Te mandamos un abrazo y muchas gracias y estamos en contacto, querido amigo. Muchas gracias. Un abrazo a usted. Igualmente, un abrazo grande. Nos vemos. Gracias. Gracias.